Cuando voy a mi monte Morelos, Nuevo León Voy a visitar a mis amigos de Terán Muy contento, lleno de emoción, yo los veré Sé que ellos con gusto por ahí me esperarán Por la carretera yo me iré sin dilación La que fue primera en todita la nación La que don Plutarco construyó con ilusión Para ir en su portinga de Morelos a Terán El sabino gordo con gusto visitaré La plaza, el palacio y sus calles andaré Voy con mucho gusto de Morelos a Terán Ahí los alegres estarán El sabino gordo con gusto visitaré La plaza, el palacio y sus calles andaré Voy con mucho gusto de Morelos a Terán Cantando los alegres estarán Por la carretera yo me iré sin dilación La que fue primera en todita la nación La que don Plutarco construyó con ilusión Para ir en su portinga de Morelos a Terán El sabino gordo con gusto visitaré El sabino gordo con gusto visitaré La plaza, el palacio y sus calles andaré Voy con mucho gusto de Morelos a Terán Cantando los alegres estarán Cantando los alegres estarán La plaza, el palacio y sus calles andaré